2, 11 esto, pero está bajando el rebote Paulo de Pedro para Mario Farnier, para Gonzalo Molina, para el examen de 3, 3, 3, 3, 3, triple, 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 52 a 47, solamente 5 puntos, cuando estamos casi sobre los 5 minutos de juego de esta parte final, se va Lucio, Luciano González, entrega para Carlos, para Matías Jacob, que está jugando el número 12, en regatas, se equivocó, y por lo tanto una nueva oportunidad para San Martín, para que la diferencia se achique, Gonzalo Molina, puño izquierdo, y hay personal de Miguel Cortijo en perjuicio, de Javier Leguizamón, y es la cuarta falta acumulada de regatas. Hay un nuevo cambio, Dante Colabino moviendo su banco, a fin de contarle la vuelta nuevamente al partido, porque San Martín solamente, después de estar 12 puntos, 13 puntos abajo, está solamente ahora a 5. Ataca San Martín, Pablo de Pedro para Gonzalo Molina, el hombre que le dio movilidad al ataque de San Martín, aquí está Gonzalo Molina, se va hacia su izquierda, lo tiene cerca Pablo de Pedro, también está Tarnowicz, entrega al formoseño, se va Pablo de Pedro, ya está en posición, lateral derecho, entrega rápidamente para Leguizamón, para Tarnowicz, doble, 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 y esto tiene otro Matisse Ernesto Beragua, 52 a 49. Y ahora, si el partido otra vez recobra la emoción, se acerca San Martín con pasos más firmes, está más seguro en el lanzamiento, regata no encuentra una buena circulación para atacar, para lograr poder ofensivo para el candidato. Cinco minutos Cuarenta y seis segundos En el segundo tiempo Solamente tres puntos en la diferencia Achicó diez puntos San Martín Se va a pedazo Y ahí personal 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 De Raúl Tarnovic Cuando trataba de penetrar Y en la quinta se tiene que ir Tarnovic Dijimos que estaba comprometida Su situación en el juego Después de sufrir un técnico Ahora está falta Tiene que mirar el partido Primera baja en este partido Retorna Luis Linares Que no está bien Se me ocurre que no está bien De su tobillo izquierdo Pero bueno, está en el juego Vamos a ver si puede Tiene respuesta física para aguantar al ritmo En la velocidad del partido Ataca, regata Miguel Cortijo Para Perazo Entrega rápidamente para Juárez Railotea Juárez Cuando se eleva Hay personal de Linares Precisamente Hizo una media vuelta Debajo de tres marcas Y finalmente Linares Le bajó la mano Y cuarta falta acumulada Para San Martín En este segundo tiempo Atacando Perazo Lo tiene allí muy cerca Cortijo Bota con su mano izquierda Entrega para Luciano González Que amaga a irse nuevamente Para Perazo Se eleva Perazo No en sexta Cachetea Juárez Recibe Perazo nuevamente Busca la conexión No en sexta Y finalmente baja Es más lento el juego Entrega nuevamente para Cortijo Cortijo se va Entrega para Juárez Y hay personal de Mario Fornés Que es la quinta falta acumulada De San Martín En un zapato complementaria Regatas también tiene cinco faltas acumuladas Y atención Mario Fornés Otro hombre que entra en capilla Con cuatro pules Ernesto Sí, sí Eso también se complica El panorama a San Martín Atacando Regatas Luciano González Para el número nueve Gualdemar Juárez Para Perazo Trata de irse en la planta Se pierde la pelota Pero vuelve a recuperar Luciano González Allí lo tiene Para Juárez Once segundos todavía Para Juárez Atacando Regatas Se ha adaptado De irse en Perazo Pisó la línea final Y reposición Para San Martín Una buena oportunidad Para el equipo dueño de casa De quedarse a un solo punto Bien igualar Con un triple Va a venir la reposición Por parte de Leguizamón Para Gonzalo Molina Ataca San Martín Gonzalo Molina Para Linares Molina fue el cerebro Desde San Martín La reacción Allí está precisamente El número cuatro Chequeño Entrega para Leguizamón Nuevamente para Gonzalo Molina Se va Se lleva De dos Doble 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 Pablo de Pedro Allí para Gonzalo Molina Para Leguizamón Busca de tres 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 Y está cacheteando Ezequiel Perazo Sí señor Panamito Tom Perazo Y tendrá que seguir en ataque San Martín Nuevamente tendrá oportunidad De jugar los 30 segundos Porque hubo la intención de Aro Retorna Retorna el pampeano Cuello se va Se va a Matías Jacob Ricardo Cuello Y se fue también Pablo de Pedro Y está jugando Jorge Malvis Busca de 3 Gonzalo Molina Triple, triple, triple Señores Y señoras Pasó a ganar por un doble San Martín 54 a 52 No se entregó nunca No se entregó nunca San Martín Y dio vuelta al resultado Cuando estaba a 13 puntos abajo Y vuelve Y vuelve Marcelo Pláceres Y se va Luciano González Luciano González que había luchado mucho Había trajinado bastante En el partido del San Cristino Se va a descansar Ya está en ataque Miguel Cortijo Allí lo tiene cerca Marcelo Pláceres Busca de 3 No en sexta Y trata de bajar Luis Linares Y consigue finalmente El salteño Impedir que la pelota Se vaya afuera Y se va Gonzalo Molina La figura de la reacción Doble, 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 doble Doble, doble, doble Siete tantos consecutivos De Gonzalo Molina Que puso en ventaja Por 4 puntos a San Martín 56 a 52 Ahora San Martín aparece Más entero Y va Cortijo Lanzamiento fallido Se queja Cortijo No hubo falta Y siguen Ahora en posición de la pelota San Martín Y vino la pausa obligada El técnico Dante Colabino El técnico de regatas Pide un minuto El partido ahora sí Es distinto Está caliente Una gran reacción de San Martín Que perdía por 11 puntos Y ahora pasa al frente Por 4 de diferencia Dando un vuelco Fundamental al partido Se quedó sin gol Regatas Por la marca Presión Que sufrió Pláceres Y porque después El técnico Con 4 faltas personales Resolvió mandarlo al banco Para reservarlo Seguramente Para otro momento Del partido Pero las circunstancias Hacen que lo coloquen De nuevo al juego Pero ya Regatas No camina con tanta seguridad Vamos a escuchar Al técnico El técnico de San Martín El del medio El del medio Lo ayuda a Linares El del medio Lo ayuda a Linares ¿Estamos? Está calito Luis Mario Cuando Linares Cuando lo llevamos a Linares Y retornó a regatas José Pérez González También El campeano Cuello Y con la vino Ha movido mucho El banco de regatas Permanentemente Ha hecho cambios Bueno No sabemos si esto ha sido Para bien o para mal Pero ahora el partido Se le complicó Y se le complicó Precisamente Con los sucesivos cambios No tuvo Un intento estable Cuando sacó Una diferencia Aparentemente De gran luz Aquí hay una falta De Ezequiel Perazo En perjuicio De Mario Forniers Va a reponer Por lo tanto Forniers en ataque Entrega rápidamente Para Val Para Gonzalo Molina La figura De la recuperación De San Martín Para Forniers Para Leguizamón Rápidamente Para Val Un equipo liviano Jugando San Martín Ezequiel De Gonzalo Molina Diez tantos consecutivos Para esta diferencia De siete puntos Que ha acumulado San Martín Cuando restan Nueve minutos Cuarenta y seis segundos Para terminar el partido Luba Pérez González Se le va Cortísimo Lanzamiento Y ya está jugando Nuevamente Gonzalo Molina Entrega rápidamente Para Forniers Se le va Que está Para el brazo Está recuperando Sin embargo Leguizamón Se destacó En esa etapa Perazo Allí nuevamente Maneolando Porniers Entrega para Leguizamón Amaga Irse de dos Hacia atrás Recupera Para Regata Cortijo Que está Quitando el juego Cuello Entrega rápidamente A Perazo Intercepta La pelota Leguizamón Y tendrá que Reponer Regatas Ahí protesta Del técnico Flecker Pero Había tocado En último término El jugador De San Martín Ataca Pérez González Entrega para Perazo Quedó Para dar ventajas Si no está bien Tendría que irse al banco Pero bueno Él será seguramente El mejor indicador De su estado De la posibilidad De su pierna Que le va a responder Seguramente Pasado Esta circunstancia Reposición Para Regatas Luciano Luciano González No tiene cerca Miguel Cortijo Cortijo levantó Su mano derecha Para indicar Cuál será la ofensiva Que va a practicar Regatas Entrega rápidamente Para Luciano González Y pierde Muchos nervios Ya en Regatas Muchos nervios Cuando resta todavía Una eternidad Ocho minutos Cuarenta y seis segundos Pero Regatas Está perdiendo pelotas También importantes Y de una manera Un tanto infantil Está cometiendo errores Que San Martín Está aprovechando muy bien Gonzalo Molina Para Jorge Valvis Para Leguizamón Leguizamón Tampoco desentonó Cuando se necesitaba Poner toda la energía Y la garra Atacando Mario Forniés Contiene cerca A Jorge Valvis Para Gonzalo Molina Busca de tres Falló Por primera vez Falló Después de conseguir Diez puntos consecutivos Gonzalo Molina Se va Luciano González Se frena El número trece Entrega rápidamente Para Pérez González Para Perazo Busca de dos No, se está No quiso entrar Esa americana Y bajó Linares Entrega rápidamente Para Gonzalo Molina Que está pidiendo Mayor movilidad A Forniés Allí se frena Gonzalo Entrega para Javier Rápidamente para Mario Lo tiene cerca a Jorge Sin embargo sigue Mario Para Gonzalo Gonzalo se va Por el lado derecho De Sotaque Entrega ahora Sobre el otro sector Para Mario Busca de tres Cortísimo lanzamiento Y está recuperando Luciano González Para Miguel Cortijo Se va al santiagueño Rápidamente Tiene todo un callejón Se mete Falló Falló Increíble Parecía que Iba a mandarse Con todo El veterano jugador Pero no estuvo feliz En el desenlace Y otra pelota En ataque Que es Felicia Regatas Hay que empezar A notar A esta altura Del partido Los errores En esa actitud De ataque Precisamente Para ver Cómo se va a desenvolver Del partido Y ahora El que no perdona Es Mario Corrión 61 a 52 Increíble De 13 puntos Abajo Ahora está Nueva Riva Es decir Que sacó 21 puntos De diferencia El equipo De San Martín Atacando Luciano González Va a volver Carlos Gómez Jovanovi Cuando se iba A pedazo Hay un personal Personal Y atención Que entra En zona De penalización Después de la próxima Falta El equipo De San Martín Habrá que Reponer En la ofensiva Por parte Del equipo De regatas Así lo está Indicando el árbitro Modesto Aguirre Que debe sacarse Del costado Allí está cerca Luciano González Que pide Los dos lanzamientos No fue así Y está jugando Para cortijo Para Carlos Gómez Jovanovi Se moviliza Debajo del tablero Y por fin Salió De los 52 puntos Regatas Que hace más De 6 o 7 minutos Se estancó En 52 61 a 54 Se va nuevamente Gonzalo Molina Tablero Ahora doble 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 Gonzalo Trata de frenar Cualquier reacción De su adversario Ahora el que ataca La diferencia De estos 9 puntos Primer lanzamiento Del número 11 Americana en el aire Simple, simple, simple Canasta adentro 63 a 55 Tiene el segundo lanzamiento Falló Está saltando Carlos Gómez Jovanovi 63 a 57 Ganando San Martín Este primer partido De la ronda semifinal Para clasificar al campeón De la asociación Hay una pausa nuevamente En el encuentro Este encuentro Que usted lo está viviendo Con el canal 6 El canal de los deportes De multicanal Todo muy confuso Vamos a ver Cómo prosigue después El juego Luego de esta pausa Que se vino otra vez Hay tiempo muerto 6 minutos 20 segundos Para terminar 63 a San Martín 57 regatas Tengo que buscar el gol En Molina Con la penetración De la primera línea El gol de Terecín Que va a aparecer Y tu gol de 3 puntos La pelota interna La pelota interna La voy a buscar con Pablo ¿Estamos? La voy a buscar con Pablo Cuidate la falta ahora Cargamos los rebotes Y mantenemos elegido Vos estás entero Está con aire Y está con todo No quiero que anden Atrás de la pelota Escúchenme lo que les digo Paso y corto Paso y corto Paso y corto Va a reponer en defensa San Martín Habrá cobrado Full entonces En ataque De Luciano González Atacando San Martín Gonzalo Molina Para César Ferecín Que volvió al campo De juego Igual que Pablo De Pedro Allí lo tiene Leguizamón Allí está Ferecín Precisamente Amaga irse Entrega para Gonzalo Molina Para Pablo De Pedro Marcación Severa De regatas Trata de irse Gonzalo Molina Frente a 3 hombres Consigue Entregar para César Ferecín Está bajando Luis Lina Doble 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 Con toda su fuerza Con su temperamento Saltaño Sexto Linares Para convertir Este doble Y ahora sí Está muy seguro San Martín Está con mucha confianza Hay una gran motivación Seguramente Eso de dar vuelta El marcador Que era el Alberto Por 12.13 Está dando al equipo Un oxígeno emocional Que está marcando Una diferencia En este momento Regatas No encuentra soluciones No tiene buen goleo No encuentra un buen ataque Y tampoco coordina Bien defensivamente Entonces el partido Empieza a complicarse Mucho A medida que avanza El goleo Viene En esta jugada de 3 El lanzamiento libre De Linares Americana en el aire No en sexta Y está bajando Luciano González Para Cortijo Ataca Regatas Se va Cortijo Entrega para Luciano González Se va El número 13 Y hay personal Personal Del número 14 Pablo de Pedro Y ya está en zona De penalización Dos lanzamientos libres Es la cuarta falta Otro hombre en capilla Pablo de Pedro Con 4 fules Van a venir los dos lanzamientos De Luciano González De Luciano González Se concentra el jugador Regatense Simple, simple, simple 5 minutos 39 segundos Para terminar el partido No en sexto 65 a 58 7 puntos en la diferencia Está ganando San Martín El triunfo Se está quedando en casa En este cuadrangular final Atacando Leguizamón Para Pablo de Pedro Frente a la marca De Pérez González Hacia atrás Para Ferecín Entrega rápidamente Para Leguizamón Para Ferecín Amagosi, señor Divin ilegal Divin ilegal Del número 12 San Martín Y reposición en defensa Para Ferec González Que entrega rápidamente A Marcelo Pláceres Frente a la marca De Pérezín Se va Marcelo Se eleva No vale La conversión No convirtió Y por lo tanto Llamientos en manos De Marcelo Pláceres La primera falta La primera falta Del jugador de San Martín Para terminar El encuentro Atacando San Martín Ferecín Rute para Leguizamón Se equivoca Está recuperando Cortijo Hay personal Dice Modesto Aguirre Personal de Leguizamón Dos lanzamientos En manos Dos lanzamientos En manos De Miguel Cortijo La segunda falta De Javier Leguizamón Cinco minutos Dos clavados Para terminar Este primer cotejo Protagonizado Por estos clásicos Pablo De Pedro Entregue rápidamente Para Leguizamón Para Leguizamón Doble, 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 doble Que bonita combinación Tres, tres Tres, nueve cesta Está bajando Pablo De Pedro Entrega Entrega para Leguizamón De ser la quinta falta Sí señor La quinta falta Del formoseño Otro hombre Que tendrá que ducharse Antes De tiempo Y vamos a ver Cómo soluciona San Martín Este tema La salida De Pedro De Pedro Porque ha sido Un jugador Que aportó Lo suyo Importante Para bloquear Para defender Incluso En la traslación En la salida Del ataque rápido Va a venir El primer lanzamiento De Pérez González No encestó Está amarrando Muchos lanzamientos libres En estos momentos decisivos Los jugadores de regatas Ahora sí No perdonó Pérez González 67 a 62 Ganando San Martín Cuando resten Cuatro minutos Cuatro minutos Finales De este clásico Férezín Para Leguizamón Nuevamente Está jugando Con Parín El jugador más joven De este cuadrangular 17 años Entrega para Linares Se va Linares No encesta Está bajando cuello Para Cortijo Rápidamente Para Pérez González Había para correr Tres hombres Sin embargo Se fornó Pérez González Entrega para Marcelo Pláceres Se va Marcelo Pláceres Personal De Gonzalo Molina Personal Personal Dos lanzamientos libres Para el jugador De regatas Cuando restan Tres minutos Treinta y cinco segundos Y está arriba San Martín Por cinco puntos 67 a 62 6-7 A 6-2 Primer lanzamiento Se perdió Se perdió Marcelo Pláceres Americana en el aire Falló Siguen fallando Desde la línea De tiro libre Los jugadores regatenses Va a venir Va a venir el segundo lanzamiento Va a venir el segundo lanzamiento Allí está Marcelo adentro Simple, simple 67 a 63 Dos dobles Cuando nos acercamos Cuando nos acercamos A los tres minutos Treinta segundos finales Atacando Gonzalo Molina Rápidamente Para Comparín Ahí está entregando para Pérezín Pérezín amaga Entrega para Gonzalo Molina Trata de irse el número cuatro Deja para Leguizamón Entrega en la zona filtrada para Linares Se elevan un sexta Vuelve a bajar Vuelve a bajar Linares Y se vaya directamente al banco El pampeano Porque cometió su quinta falta Y se está jugando Linares En los últimos minutos Parecía que no estaba bien físicamente Que no le iba a aguantar La pierna izquierda al tobillo Sin embargo A medida que fue avanzando Este segundo periodo Se fue afirmando físicamente Y hasta se anima A intentar en el uno contra uno En buscar desnivelar En el tablero ofensivo Y lo está consiguiendo por momento Un minuto Que puede ser decisivo Para el planteo de los dos equipos San Martín para Mantener la ventaja Y Regatas Con la aspiración de dar vuelta Va a venir el lanzamiento El primero De Linares El salteño se concentra No se está Tres minutos Siete segundos Restan aún por jugarse Segundo lanzamiento Del salteño Americano en el aire Tampoco en sexta Baja Luciano González Rápidamente para Miguel Cortijo Que ya está indicando Con anticipación Cómo va a evolucionar Su ofensiva Entregue rápidamente Para Marcelo La mega de trece Va de dos También va a doble 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 Si señor Estaba en acción ya El jugador regatense Cuando le cometen personal Y por lo tanto Queda solamente A un doble Regatas Con la posibilidad De achicarse A tan solo Un punto Dos minutos Cincuenta y cuatro segundos Sesenta y siete A sesenta y cinco Y va a venir El lanzamiento De premio Que tiene Marcelo Fáceres Simple Con angustia Entró Ese balón En el sexto Atacando Con un solo molina Sesenta y siete A sesenta y seis Un final cerrado Un final cerrado Atacando Farasín Lo tiene a Linares Allí está Movilizándose Linares Perdió Frente a Pérez González Atacando Regatas Lo tiene cerca Cortijo Entrega para Marcelo Fáceres Pide calma A sus compañeros El goleador Del partido Atacando Marcelo Fáceres Entrega Para Cortijo Para Perazo Se equivoca Perazo Que está recuperando Y es La falta Cuando recuperaba César Pérez Falta De Marcelo Fáceres Que se tiene que ir Cuando restan Dos minutos Trece segundos Sesenta y siete A sesenta y seis ¿A quién le convirtió?